Siempre es un punto a favor, que ojalá puedan escuchar las necesidades del Estado, que le den la confianza al gobierno de Durango, al gobernador Esteban, para que tenga los recursos necesarios para poder hacer las actividades propias del Estado y reactivar la economía de un Durango que necesita, sobre todo en temas de infraestructura y cambiar algunas condiciones desfavorables que tiene el Estado, sobre todo el tema de las nóminas en educación, que siempre han sido una cantidad muy importante en el gasto y en el presupuesto de Durango y que no lo tiene, por eso muchas veces hay una falta de recursos para hacer muchas actividades y obras importantes para el Estado. Pues mira, no hay ninguna expectativa porque durante el sexenio, la verdad es que se limitó demasiado a la Secretaría de Turismo, al secretario Corruco lo limitaron, le quitaron los recursos, acabaron con Coméxico, en fin, desmantelaron toda la infraestructura que había de promoción a México y por supuesto eso incluye a Durango como tal. Para nosotros es fundamental el impuesto que recaudamos a través del impuesto sobre hospedaje y que lo utilizamos básicamente en la promoción de la capital y del Estado de todos los destinos y también le aportamos algo de infraestructura, aunque es en una escala muy pequeña comparado con lo que se requiere. Pero esperemos que en términos de proyectos grandes para Durango, pues se veamos favorecidos en los proyectos fundamentales, sobre todo en el tema de agua, pero en la capital que en algún tiempo nos va a alcanzar el problema y esperemos estar preparados para ahí. La mayoría de los hoteles en Durango dependen obviamente de la instalación y de la red hidráulica municipal. Aquellos que cuentan con pozo, bueno, sin duda tendrán que tener en reglas sus permisos y la capacidad, pero aún así también los mantos freáticos han disminuido y el propuesto que requiere de mantenimiento. Para el tema del agua o de la onda de calor, sin duda esto afecta. ¡Gracias!